El profe nos felicitó al grupo en general y que nos iba a seguir viendo en el campeonato y que seguimos igual. Yo contento con el debut, con la atajada de ayer del penal y bueno, seguir trabajando para que se vengan más. ¿Cuál fue tu estrategia ahora para tapar este penal a Comens? No, bueno, esperarlo hasta el último y bueno, felizmente partió para el lado que me tiró. Ahora se viene universitario, ¿cuáles son tus expectativas para este partido? Es un partido decisivo para nosotros, tenemos que obtener los tres puntos de todas maneras y acercarnos a los de arriba. ¿Cómo llegas para este partido? Bien, bien, me siento bien, me siento en un buen nivel y bueno, reflejarlo en el campo ahora.